En el Faro de Mazatlán no ha aumentado el número de visitantes pese a que ya inició el periodo vacacional de invierno. Miguel Verdugo, encargado de mantenimiento del Faro, dijo que será hasta el fin de semana cuando se aprecie algún incremento con la llegada de turistas que buscan pasar la Navidad en el puerto. Señaló que no ha sido necesario restringir el acceso en ciertas horas ya que no hay calor intenso. La apertura es a las 6.30 de la mañana y el cierre a las 6.30 de la tarde. Ha estado un poco tranquilo, esperemos que este fin de semana y la semana que entra repunte un poco más, llegara a los límites de los años anteriores, pero esperando, esperando que llegue la afluencia. Como puedes ver ahorita está tranquilo. Ahorita nada más cuando se nos ve un grupo de gente así es cuando llegan los cruceros que vienen con los guías, grupos de 15 a 20 personas. Indicó que continúan de forma permanente dos paramédicos en el Faro para atender cualquier situación médica que se presente, aunque antes de subir se explica la complejidad del trayecto y hay quienes optan por esperar abajo. Ahorita en este tiempo de frío, de invierno, no se requiere tanto como en asoleadas, en isolaciones, en desmayos. No, no se ve casi ahorita eso. Sí se ve uno que otro que sea porque vienen con su chelita o algo, vienen con la resaca de la cruda de un día antes, que se medio vomitan, pero ya por insolación de fuertes temperaturas de sol, no. Recordó que para subir el faro es importante hacerlo con ropa cómoda, de preferencia por la mañana o tarde, y llevar alguna bebida hidratante para el camino.